Está en familia alguien que ustedes conocen muy bien, nuestro colega, el abogado Camilo Loret de Mola. Está acompañado de su prima, la doctora Alicia Loret de Mola, que está recién llegada de Brasil. Le digo bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos aquí. Vamos a estar conversando de lo que ha sido la situación que vive la señora Loret de Mola. Le digo bienvenido a un gran amigo de la casa, abogado especialista en temas migratorios, como es el señor Willy Allen. Gracias por estar aquí. Gracias por preguntarme. ¿Cómo llega acá, doctora? ¿Qué pasó? Llego aquí por el programa de Parole para los médicos cubanos. Solicité el Parole por varias razones. Primero porque estaba presionada para ir a vacaciones a Cuba y sabía que no iba a regresar porque estaba con mi hijo en Brasil. ¿Y por qué eso? Explíqueme. ¿Le dijeron que porque su hijo la fue a visitar, eso generaba un problema, que usted iba a tener que quedarse de vuelta en Cuba entonces? Sí, porque es una estrategia que tiene el Ministerio de Salud. A pesar de que Brasil da residencia al familiar por el tiempo que esté el personal médico trabajando, ellos dicen que solamente puede ser tres meses. Camilo, cuéntame una cosa. ¿Cómo se compatibiliza que traten así a una persona o a personas que están en esta situación? Y por el otro lado diga, bienvenidos de regreso los médicos cubanos. Es muy sencillo, se está tratando de rescatar o de cerrar la llave por la que se le están escapando médicos como Alicia, que no para, la llave no para. En todas las misiones, sea Venezuela, sea Bolivia, sea Brasil, el objetivo principal de la mayoría de los médicos que llegan es tratar de escapar hacia Estados Unidos fundamentalmente. O de quedarse muchos en los lugares donde están ya como residentes permanentes. Ese constante flujo ellos lo tienen que frenar de alguna manera. Y una prueba de que están negociando todavía con Estados Unidos a nivel de gobierno es esta decisión que se ha tomado ahora. Que es una decisión tan extraordinaria como lo fue en su momento quitar el permiso de salida. Decirle a los médicos que son los que, la cara que más presentan, el dolor más profundo que tienen ellos. Es decir, le pueden volver, ya no son traidores, ya no son las corias, ya pueden regresar y les vamos a garantizar que vuelvan a trabajar, inclusive en el mismo lugar en donde estaban. Es como decir borrón y cuenta nueva, una cosa muy rara. Pero además, es como decirle también a los boxeadores y a los peloteros, vayan calentando que también vamos con ustedes. Aunque estén en la NBA o en las grandes ligas o donde estén, pueden a lo mejor quizás en un futuro también regresar. Doctora, ¿cuánto tiempo estuvo en Brasil? Un año, llegué en octubre del 2013 y estuve hasta el 28 de agosto del 2015 trabajando. ¿Cómo cuánto cobran a nivel del gobierno cubano por alguien como usted? Eso es una situación muy triste para todos nosotros. Esta misión ha sido la misión que nos ha demostrado que están acabando con nosotros, que están esclavizándonos. ¿Por qué? Porque nos hicieron firmar un contrato inicial de mil dólares a pagar 600 en Cuba y 400 en Brasil. ¿Mensuales? ¿Mensuales? ¿Qué pasó? Cuando desertó la primera doctora Ramona Matos, el gobierno de Brasil se enteró de que ellos están pagando 10.500 reales por cada médico de nosotros y que Brasil solamente nos estaba pagando 400 allá. Y eso supuestamente... ¿Que Cuba les estaba pagando solo 400? Cuba, Cuba. Brasil paga a Cuba y Cuba paga a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron, dijeron que iban a pagar 1.245 dólares, todos pagos en Brasil. ¿Qué pasó? Al año, cuando fuimos de vacación, el primer grupo, cuando fuimos a salir nos hicieron firmar una cláusula del contrato que decía que el pago era 2.976 reales, que en aquel momento, en el cambio al dólar, equivalía a 2.245 dólares. Pero, ¿qué pasa? En Brasil en estos momentos hay una crisis muy grande, hay una inflación... ¿Y devaluación? ...y una devaluación del dólar. En 12 años no había devaluado el dólar tanto, ahora está en 3.9 reales por un dólar. O sea que ya nuestro salario no llega ni a mil dólares. Cuando reclamamos nos dicen que no, el gobierno no está en condiciones de pagarnos. Entonces, es una mentira. Una mentira gigantesca multiplicada por distintos países. Entonces, con William hemos hablado de lo que ha pasado recientemente también en Colombia, y lo que en un momento generó mucha preocupación de que se había congelado el otorgamiento de permisos. ¿Lo de la doctora Lore de Mola es una excepción? ¿Es diferente porque es Brasil? ¿Qué está pasando con el proceso en general con los doctores? Yo creo que el proceso es igual sea en Venezuela, sea en Bolivia, sea en Ecuador, o sea en cualquier país donde los médicos cubanos son enviados. Y quien gana es el gobierno de Cuba. Para el gobierno de Cuba, una movida genial, porque es genial la movida. Ha dicho, están todos perdonados. Y creo que eso también concurra con Camilo, que es parte de la movida entre Cuba y los Estados Unidos. Están negociando. Verá, Cuba quiere que los Estados Unidos pare el programa de alentar a los médicos a acertar. Quiere que eso pare. Aunque los Estados Unidos han dicho que no es parte de las negociaciones, es parte de las negociaciones. También dijeron que nunca estaban negociando para la libertad del señor Grossi. Siempre fue la parte real de las negociaciones. Así que esto es parte de lo que se está negociando entre Cuba y los Estados Unidos. Y una movida genial. Cuba dice, mira, está todo el mundo perdonado. Pueden regresar, pueden venir a trabajar a Cuba otra vez. No les pasó nada, no van a ser castigados. Y en parte yo creo que eso va a estar dirigido a los miles de médicos cubanos que ya han desertado. Que están cruzando la frontera, tratando de cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia ahora. Que están varados en Colombia esperando su tica a los Estados Unidos, su parola a los Estados Unidos. Y que están en otros países y que están de verdad con miedo de regresar a Cuba. Ahora, si esto ocurre, y vamos a decir que en los próximos cinco o seis meses, o más o menos, el gobierno americano diga, mira, aparte de las negociaciones de nosotros, es que vamos a eliminar, robarle el talento a Cuba. Y que esto para aquí, pueden decir con toda certeza, pero ya Cuba tomó el primer paso. Porque Cuba le ha perdonado el regreso de los cubanos. Sí, es un discurso. Es una maniobra muy hábil. Es un discurso, una maniobra muy hábil. Y que están mirando hacia el futuro. Así que ella tuvo suerte que pudo entrar aquí a los Estados Unidos en este momento. Porque nadie sabe lo que va a pasar en los próximos meses. Willy, ¿qué le dices tú con tu experiencia a alguien? Que está escuchando esta oferta. Que vuelva, que haga el experimento de volver a Cuba, o que mejor escuche y se quede quietito y que pruebe otro. Pedro, yo no sé, cada persona va a tomarlo a su propio camino. Mira, muchos de nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos y nunca regresamos a Cuba con ninguna oferta. Otras personas llegan aquí llorando, que están huyendo de la represión en Cuba, que han sufrido. Y tú lo ves, que dicen que han cruzado por todas estas fronteras, están sufriendo ahora en los Estados Unidos. Le dan su residencia al año y al día, a los tres meses están en Cuba paseando. Todo el mundo es diferente. Si hay médicos que están aquí en Miami y están teniendo un mal rato ahora, a lo mejor regresar a Cuba es una opción. Si hay médicos que están aquí ahora trabajando y están mejorando y tienen la habilidad de regresar a Cuba por un tiempo, también sería una opción. Es muy difícil decidir lo que va a pasar, pero Cuba ha tomado una iniciativa que es muy positiva y que mundialmente le va a dar a Cuba mucho crédito por ser tan bondadoso. Tal vez es una pregunta demasiado de respuesta obvia, pero ¿qué haría usted? Ni loca regreso a Cuba, aunque me regalen tres casas. Porque no hago nada con eso, porque el problema es que nosotros como médicos en Cuba no tenemos nada. Yo tengo tres misiones y siempre no tenemos nada. Cuando llegamos es la misma historia. Tenemos un dinerito de seis meses, se acabó el dinero y a vivir del salario que no alcanza ni para una semana. Entonces yo ni loca regresaría. Camilo, obviamente estamos todos de acuerdo en que acá hay una maniobra nuevamente de gran habilidad de un régimen que se destaca precisamente. Y de muchos resultados, evidentemente, como dice él. De muchos resultados para el gobierno de La Habana. El gobierno de La Habana le está gritando a Estados Unidos, ¿para qué le tienes que dar una visa excepcional a un médico? Si yo no lo estoy persiguiendo, no hay que protegerlo de nadie. Él puede venir si quiere, se puede quedar, le puede hacer lo que quiera. Alicia te contará otra historia de cuál es la verdad, de cómo ha tenido que huir y dejar a su hijo, hacer esas cosas. Pero en el big picture a nivel mundial, Cuba está cambiando y evidentemente está cambiando, lo que no es el sentido que nosotros creemos. El titular en un diario español, en un diario argentino, es otra muestra de apertura de Cuba. Y en las cadenas de noticias, Cuba perdona a los médicos que desertaron, así textualmente. Cuba perdona a los médicos que desertaron. Y también tienes razón, los próximos van a ser los jugadores de pelota para que jueguen en la mundial con Cuba otra vez. Vayan a los campeonatos en Cuba a ver si el deporte se genera. Esto, mira, las apariencias son muy grandes para el mundo. Las realidades es lo que la doctora está sufriendo. Separación de su hijo, explotada en varias misiones. La realidad es lo que ella vivió, lo que ella ha sufrido. El sufrimiento de una madre ahora, esperando cuándo y cómo se va a reunificar con su hijo. Ese es el sufrimiento de verdad de las personas cubanas que toman el paso de desertar. Y hasta cierto punto es importante que ella tenga cierta... Se vea lo que haya pasado, como se ha explotado, como la han abusado, como ha sido en realidad una esclava mal pagada. Y ver lo que el futuro va a ser para ella aquí en los Estados Unidos. Su hijo está en este momento escondido. En Brasil escondido. Yo tenía que ir a Cuba de vacaciones ya. Y yo sabía que si iba, no iba a regresar. Porque o regresaba mi hijo o no regresaba yo. Y yo decidí no ir a Cuba, por supuesto. Porque si no, y mucho menos regresar a mi hijo. Si logré sacarlo a libertad, ¿cómo iba a llevarlo de nuevo para allá? Para que quede claro, la doctora es muy joven, pero tiene un hijo de 26 años. O sea que, para que no piensen tampoco, ahora dejó un hijo de 9 por ahí, ¿verdad? ¿Cuál fue la última vez que hablo con él? Cuénteme lo que quiera compartir con nosotros de cómo se sienten con lo que está ocurriendo en este momento. Y obviamente, ¿qué expectativa tiene de cuándo reencontrarse con él? Imagínese, eso es muy difícil. Yo salí del lugar donde yo estaba desde el sábado, escondida en otros estados, escondida en un hotel. Cuando volé para el aeropuerto, dormí en el aeropuerto todo envuelto en una sábana, me escondí en el baño. Hasta logré coger el avión y cuando ese avión se movió, fue que respiré. Mi hijo muy sereno, muy tranquilo, con el apoyo de amistades allá. Y esperando en algún momento reencontrarnos de alguna manera en libertad. Lo que tenemos bien seguro es que para Cuba no queremos volver porque ninguno de los dos, ni él, es licenciado en Cultura Física. Y no tiene ninguna expectativa. Como los jóvenes allá estudian una carrera universitaria y no tienen ninguna expectativa de su carrera. Y yo aquí estoy dispuesta, y lo digo con mucho orgullo, a trabajar limpiando el piso o haciendo cualquier cosa. Pero sé que voy a vivir como una persona y no voy a ser explotada por nadie. No quiero agregar una palabra más a una declaración tan hermosa. Gracias. Gracias, doctora. Le decíamos lo mejor de corazón que Dios esté con ustedes. Y aquí estamos a las órdenes en la medida de nuestras humildes posibilidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, caballeros. Un placer tenerlos aquí. Muy amables. Gracias. Gracias.